Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio del reto del vagabundo. Dejamos aquí a Dani, si os acordáis, pintando porque vamos a estar ahí a saco con lo que son las necesidades porque si no la niña nos va a crecer y no va a tener una casa para poder vivir. Así que vamos a ello. Vamos a darle un poquito rápido porque para pintar un cuadro se están aquí dos horas y media. No sé cómo vas, espérate. A ver, ¿dónde están las habilidades de pintura? ¿Cómo vamos? A ver, ¿dónde estás? Pesca, jardinería, pintura. Vale, vamos al cuatro, bien. Y esta paparazzi, ¿por qué está aquí? Yo no entiendo, yo que yo sepa, Dani no tiene nada que ver. Nada, ahí tomando notas. Ala, lárguese. Porque Dani a veces... Pero bueno, oiga, un momento. Si Dani tiene una estrella de celebridad, pero si no tenía por qué... Por qué tenerla, ¿no? A ver qué nos dicen por aquí. Los logros... No, nada. Vale, acaba... Vale, muy bien. Un cuadro en 136. Pues venga, eh... Coge el cuadro. Y a ver, señora... Yo qué sé, pues nada. Vamos a presentarnos, a ver qué dice esta señora. Y amistoso, no sé. Conócela. Y encima, yo no sé qué le ha pasado, que se sienta mal. Le ha sentado mal lo que ha dicho Dani. Venga, lárguese. Vale, muy bien, gracias. Venga, vamos a pintar otro. Oh, pintar bodegón. Venga, va. Pinta un bodegón, corre. Vale. Déjate ya de hacer el tonto. Oye, qué oscuro está esto. Bueno, claro. Es que es de noche. No. Vale, temática de la foto. Qué bonito. Pues no veo nada. Ah, vale, aquí. A ver. Vamos a poner la I, a dice, para cambiar el tamaño. Pues no sé, hijo. ¿Qué vamos a poder pintar de bodegón? Pintamos unas flores. A ver, espérate. Pues eso, mira. Las flores mismos, va. Píntalas. Lo que pasa es que no se ve nada. Pero bueno, a ver, aquí me dice, ahora son las 7 de la tarde, pero es que es de noche totalmente. No se ve nada. ¿Por qué estás humillado? A ver, humillación suele somar su cabeza por encima de un montón de comentarios ofensivos. Muy bien, encima. Encima que viene aquí a tocarnos las narices, encima ofende al pobre Dani. Anda, que... Venga, hijo, pinta las florecitas, va. A ver si conseguimos algo. ¡Otro! Ah, no, es ella otra vez. Oiga, fuera. Oh, oh, las plantas. Se está ya poniendo... Venga, hay que cuidar del jardín. Y usted váyase ya. Deje de hacer eso. Encima es una sirena. Lárguese. Vale, pues venga, coger cuadro. Venga, hijo, cuida bien del jardín porque ya viene otra vez el mal tiempo. Vale, hemos desbloqueado el logro de servar y cosechar y has conseguido una medalla. Ah, pues qué bien. Perfecto, mira. Tenemos una medallita. Sí. ¡Ay, que te meas! Dani, corre. Corre, por... Corre. Corre, no te mees. Igual se ha ido ya. Venga, hijo. ¿Había que limpiar? Sí, hay que limpiar, ¿eh? También. Venga. Venga, muchacho. Dale caña. Oh, ya se están congelando las plantas. Venga, cómete una, sí. Estás muerto de hambre. Venga, y ahora después limpias también y te das un bañito. Corre. Y chicos, yo no sé, pero la cama me parece que no vamos a poderla coger, ¿eh? Porque, como habéis visto, no hay manera. De la misma manera que no podemos coger, parece ser, lo que son las pistas de aparcamiento, la zona de aparcamiento, parece que las camas tampoco. Así que no sé, pobre Dani. Luego enciendes el fuego y empieza a llover otra vez. Venga, que comeremos un poquito mejor. Ay, pobre Dani. Venga, vamos a asar una manzanita, va. Mira. Venga. Un arenque, va. Que hace mucho tiempo que no comes pescado. Vale, rebajas en libros económicos divisadero. Pero es que, a lo mejor podíamos comprar uno de pintura, ¿no? Porque podemos comprar en... Venga, échate una siesta, hijo. Y luego aquí. No sabemos nada de la niña, ¿eh? Venga, y venga, lluvia. Nada, se nos han dormido ya todas las plantas. Vale. Pues nada, Dani va a estar ahí. Dale que te pego con lo que es... Hace tiempo que no recogemos tan bien lo de las abejas. A ver, ahumar la colmena. Dar de comer. Recolectar miel. Y limpiar. Así que ahora que viene mal tiempo, pues vamos a tener que buscarnos la vida de otra manera. Vale, podríamos hacer el igluque. Ahí sí que puede dormir bien. Pero el problema lo tendremos con lo que es la comida. Pero bueno, podemos pescar. Así que los inviernos nos vamos a mantener a base de... De pescado. Los veranos podemos hacerlo a base de vegetales. ¿Y qué más? Y bueno, y en invierno podemos dormir, descansar bien, porque hay el iglu. Venga, ahora limpias un poquito la colmena. Esperemos que no te pique nada. Te ha picado. Me cachis la mar. Pobre hombre. Si es que te pasa de todo, Adani. Te pasa de todo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es irnos. Venga, la tienda de segunda mano. Que a estas horas estará el amigo nuestro. Vale. Pues no sé. A ver, un segundito. Ok. Venga, abrazo amistoso que hace un montón que no... ¿Pero quieres estar ya quieto con todo eso? Y vamos a charlar un ratito. Y ahora sí que me vas a... A consignar. Bueno, 195. 8.666 tenemos ya. Perfecto. Nos estamos ya acercando, eh, al final. Ahora después lo que haremos será ir aquí un momentito al lavabo e iremos a ver a la niña. Pero ¿quieren parar ya de echarme fotos? Que yo no sé quién narices son ustedes. Venga, vamos a ver. Consignar, va. Vamos a guardar lo que es. Venga, la miel, la... Oh, calidad horrible. Bueno, pues no, no. La quitamos, no, no, no. Ni mucho menos. No vamos a vender aquí... ¡Ole! ¿Qué ha pasado con la miel? Pero si la... Eso es que no la... No la ha cuidado. Bueno, pues nada. La cera. Nada, nada. Que nos ha salido aquí fatal. Bueno, pues nada. Vamos a vender los cuadros. Vale. Y podríamos vender también el pescado. No, las frutas y eso los vamos a guardar. Sí, esta vez sí. Venga. Ya está. Bueno, pues nada. Nos vamos un momentito al lavabo. Porque Dani tiene muchas ganas. Oye, que no lo rompas. Llamale la atención, hombre. Que se va a cargar el caballito, hombre. Un momento. ¿Cómo que la fase de la luna? Si yo me parece que eso lo desactive. Vale, pues nada. Nos vamos a ver si vemos a la niña. Y a lo mejor nos dejan dormir allí. A ver, ¿dónde estabais, hijas? ¿Dónde estáis? La hoz, la hoz. Orbe. Ovita. No. Siempre los pierdo, ¿eh? Aquí. Está fuera en este momento. A ver, Leopoldina, ¿dónde estás? Bueno, pues nada. Vamos a hacer guardia. Venga, vente aquí. A ver, ¿dónde están esta gente? Simplemente nos dice que está fuera. Pero no nos dice ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Vale, hijo, pues no sé. Vamos a buscar chatarra. Ostras, chatarra también podríamos venderla, ¿no? ¿O no? También podríamos ir un momento al parque de bomberos, que lo he perdido, aquí, aunque está muy lejos. Venga, vente aquí. Y vas a inventar. Déjate de ir a casa, hombre. Es que estás muerto de sueño. A ver, por unos cócteles mejores. La Asociación Nacional de Coctelería ha convocado una beca para sims que estén dando los primeros pasos en el mundo de la coctelería. Los sims interesados en subir de nivel en estabilidad deben hablar con el representante local del Teatro Comunitario Vallejo a ver si les conceden la beca. Pues, ¿podemos hacerlo ahora? Vamos a aceptarla. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Ya te has ido a casa. Ay, señor. ¿No has realizado? Vale, ¿y qué teníamos que hacer? No me digas que tenemos que ir a clases porque si no la hemos liado. ¿Ganar un nivel? Vale. Vale, vale. Pues muy bien, Dani. No te preocupes. Nos vamos a ir aquí. Que aquí los vecinos no nos molestan. Y vamos a... Vale, estás demasiado cansado. Venga, pues nada, duerme. Y además tienes hambre. Venga, que tenemos bastantes manzanas. Pues hazte una asada. Venga, encender fuego. Vale, vamos a asar una manzanita. Asar algo. Venga, una manzana, va. Que eso te llena bastante el hambre. Y luego nos vamos aquí. Y practicamos. A ver si tenemos suerte. Subimos el nivel rápido. Venga, hijo, tú practica. Me parece que no nos va a dar tiempo. Pobre Dani. Sí, hijo, sí. Todo por el suelo. Venga, que no se diga. Total, pagan el dueño de la casa. Que no hay nadie viviendo. Pero bueno, tenemos aquí música. Tenemos de todo. Muy bien. Pues nada, venga. Vamos a ver si podemos informar. Vale. Nada, que tiene que ser por la mañana. Muy bien. Pues hala. Venga, vete para casa. Haces un pipí. Te das un baño. Te echas una siesta. Y otra siesta. Y bueno, chicos. Dejaremos este capítulo por aquí. A ver si en el siguiente, pues, completa la oportunidad. En principio, no nos daban dinero, me parece. Nos dan una beca. Pero no sé realmente para qué servirá. Pero bueno, es igual. Vamos a aceptar todas las oportunidades que podamos. Para que Dani le vaya bien. No hemos podido ver a la niña porque Leopoldina no estaba. Ah, lo que sí que podrías hacer es llamarla por teléfono. Claro, podemos llamarla. Y le preguntas a ver cómo está la niña. Antes de dormir. Así nos enteramos todos un poquito. A ver qué tal están. Y luego ya sí te vas a dormir. Venga, hijo. Ese bañito. Que quiero enterarme cómo está la nena. A las seis de la mañana. Nos va a echar la bronca. Ya veréis. Cómo nos echa la bronca. Ah, pues no. Parece que Leopoldina está despierta ya. Vale. ¿Qué? ¿Bien la niña? ¿Sí? Pues venga. Y ahora sí, amores. Dejamos el capítulo por aquí mientras Dani duerme. Y en el siguiente, pues eso, seguiremos pintando, seguiremos... Ay, madre, que se nos hace mayor. Bueno, pues nada. Que casi es el cumpleaños de Dani. A ver cómo vamos. No, espérate. ¿Qué se nos hace viejecito, Dani? ¡Madre mía! La niña va a tener un papá, Yayu. Bueno, pues nada. ¿Qué vamos a hacerle? Es la vida. Corre por el tiempo y Dani... Pero bueno, de todas formas, aunque entre en vejez, le queda todavía cuerda para rato. Así que va a tener oportunidad de darle a su niña todo lo que necesite. Y... Porque vamos. Que nos queda ya nada. Entonces va a tener que trabajar durísimo. Ir a ver a la niña en el capítulo siguiente. Y trabajar, y trabajar, y trabajar. Así que... Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? La manita arriba que no falte. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de todo. Compartid con todo el que podáis a ver si podemos llegar a más gente. Y nos vemos en un próximo vídeo. Besito muy grande y hasta la próxima.